El bastión defensivo Debemos recuperarlo por todos los medios Por todos los medios hay que recuperar El bastión ruso A continuación los haremos retroceder Por el barranco de Pave Después de eso será fácil Quitarles el arsenal de Narek Será fácil quitarse Con gran arrojo Los exterminaremos en el bastión de Rostov Con gran arrojo La nieve no nos ayuda Hace frío y la nieve no ayuda Pero el caso es que hay que atacar, machacar Y destruir Bien Para esta incursión vamos a elegir El señor médico Pero con el señor Señora Señora Federov Federov Automat Óptica Los aviones que son para otro Así que que se coja otro los aviones Debería pillar humo Pero voy con el gas mostaza Que es más molón Por dios que bonitas eran las armas de Battlefield 1 Ya me están apuntando Cerdo Cerdo Cerdos en el flanco Un cerdo menos No me ha parecido Ir enemigos por aquí abajo Disparando Cerdo de No veo en ese puto bien estrellado Tío No Gente hay que curarse y aguantar Que no avancen Esto es nuestro A por ellos Madre mía que buen ataque Recuerdo que esta zona era dificilísima de avanzar Vamos que no nos comemos Estas putas de mierda no tienen nada que hacer contra nosotros Sin prisioneros Sin prisioneros Y no matar a otro más Y justo me pillase mierda por la espalda ¿Qué mierda de nombre es ese? En fin Si será un puto chino Con 200 de pin Pero aprender a disparar mierdas Cuidado Otro por detrás ¿Cuál es el 20%? ¡Tiene unøye! ¡Para ti, cámara! ¡Para ti! 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 Putos morteros de mierda, tío. Granada. ¡Joder! Ahora otro lado, pero bueno, no pasa nada. Nuestro equipo está avanzando en la trinchera. Estamos avanzando. O ya no. Vale, mierda de arma. ¡Qué poca precisión! Voy a acabar cambiando el apoyo. ¡Vamos! 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 La rachita es más buena que me he metido hoy antes por la espalda, eh! ¡Vamos! 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 Pero vaya, vaya, vaya. Y esa vuelta tan instantánea del biterwig este.. Está mirando para otro lado y de repente erasca... Pero no... ¿Qué haces, loco?! viene por aquí abajo otro vienen más vienen más todavía macho ¿cuántos vienen? mira, ya son nuestros venga, amiguito esto es Battle 1001, territorio de Tyson TV, el inexpugnable, hombre 31, 4 y aquí subiendo me la podéis comer bueno, parece ser que ningún médico está por la labor de venir a pincharme el culete se mantienen todos a distancia prudencial así que pues nada prosigamos nosotros con nuestro avance táctico, agresivo que consiste en que la táctica es ser súper agresivo sin mirar atrás pero que nos está disparando un pavo desde nuestra montaña, tío toma premio milipollas alguien ha matado a alguien coño, la puta alarma, tío no sé cuánto tiempo llevaría sonando, eh no sé cuánto tiempo llevaría sonando, eh Vale, esto les va a frenar un ratito Detrás de esa piedra hay uno, eh Se la lío por detrás Me he quedado sin balas, me cago en la puta Me he quedado sin balas, joder Mi infiltración por su espalda me ha dejado loco y sin balas Me cago en la vara Me ha dejado sin balas Pero ha servido para que mi equipo tome el objetivo de que me damos este Vamos a hacer nuestros Correcto Son nuestros Que no quede ni uno vivo ¿Qué hace este tonto? No venga con un cuchillo A una pelea con balas Porras Me estaba dando a mí por detrás de todas maneras, sí Pero vaya, están desconcertados Les vamos a romper sus líneas Buah, que da gusto Y creo que he recordado que por aquí hay un lanzallagos o algo Si lo pudiera pillar Uff Bueno Esto es muy fácil en Battlefield Los socios Granada Se les casea Tengo el kit mágico Uno te han buscado Venga ¿Dónde se ha ido ese cabrón? Esto se va a ganar Y no voy a poder chamuscarle a nadie ¡Victoria! Victoria Solo he podido chamuscar a uno 48 7 ¿Quién sigue siendo el amo de Battlefield 1? ¿Les hemos devuelto sus padres? El mental herenda Señores, señores Espero que os haya encantado Ya sabéis Dejar vuestro likeazo Y hasta la próxima Operación de Choque de Battlefield 1 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!